El Polo TIC está cumpliendo un año y hay diversas actividades, además de las actividades previstas, un balance altamente positivo de esta iniciativa impulsada por el ingeniero Carlos Rovira de concentrar distintas mentes, servicios, tecnologías, inteligencia en un solo lugar, en este caso el Parque Industrial de la Ciudad de Posadas. Está con nosotros Lucas Romero Spinelli que es referente del Polo TIC, del Parque Industrial y además es diputado provincial electo. Lucas, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días Jorge, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo les encuentra este primer año del Polo TIC? Bueno, la verdad que muy contentos. Cuando nosotros iniciamos en octubre del año pasado, teníamos siempre esa incógnita de si los jóvenes iban a ir hasta el Parque Industrial, ya que ahí es donde teníamos la nave esta que estaba en desuso y le dimos esta utilidad de Polo Tecnológico. Y bueno, hacemos un balance hoy al cumplir un año con más de 1.500 jóvenes que han pasado por el Polo TIC, por una de las 15 capacitaciones que se han dictado, siempre de manera simultánea, es decir, hay cuatrimestres donde por ahí son 8 capacitaciones que se dan, hay cuatrimestres que son por lo menos 4 y siempre se van abriendo cada 6 meses las inscripciones de manera de darle la posibilidad a todos los jóvenes de la Ciudad de Posadas que participen y se capaciten. En esto también, por ejemplo, actualmente, desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, hay 465 jóvenes que van de lunes a sábado a capacitarse y ahora se está fortaleciendo fuertemente todo lo que es el sistema ya de la inserción laboral de estos egresados que tenemos el compromiso de varias empresas locales en primer lugar de contratar entre 4 y 5 pasantes, dependiendo del tema del curso que estamos dando, para que puedan iniciarse los jóvenes en este mundo del trabajo, en esta industria del conocimiento que es la única industria que crece día a día en comparación con la industria tradicional, más considerando lo que es la crisis económica que se vive en el país y las proyecciones que hay. Entonces, esto la verdad que nos pone muy contentos poder garantizarle a los jóvenes mínimamente una pasantía en una empresa. Lucas, ¿cuáles son los cursos más demandados? Porque hay cursos de arraigo popular, si se quiere, como por ejemplo uno de los que tuvo mucha demanda fue el curso de reparación de celulares también en el PoloTIC, ¿no? Sí, ese curso más o menos tuvo 30 alumnos, de hecho ahora se abre una segunda etapa por la demanda que tuvo, pero sin duda el curso de desarrollo de aplicaciones para celulares ha tenido 300 jóvenes que han ido, hemos abierto 5 comisiones de ese curso, y le sigue en segundo lugar el de impresión 3D, que en esto también se trabaja fuertemente con el Ministerio de Educación, ya que en las escuelas técnicas le están bajando equipamiento de impresión 3D, pero no lo saben usar, entonces vienen al PoloTIC a capacitarse los propios profesores y después pueden enseñarle a sus alumnos. Y en tercer lugar todo lo que sea el desarrollo web, es decir, la creación de páginas web y es una salida laboral hoy en día también ofrecer este tipo de servicios, así que ese es el ranking del 1 al 3. Y después obviamente todo lo que tenga que ver con la programación propiamente dicha está en cuarto lugar en sus diferentes dificultades, ¿no? Que por eso hacemos tramos de 3 meses en estos cursos, de manera que aquel que sabe un poco se puede asumar específicamente dónde esté nivelado para hacerlo, ¿no? Claro, en esto de la tecnología siempre hay un desafío que se viene, ¿cuáles son los objetivos próximos ya superada esta etapa, Lucas? Acá lo más importante es fortalecer la enseñanza en todos los municipios de la provincia de Misiones. En eso tenemos el compromiso, y lo ha dicho públicamente varias veces el gobernador electo, Oscar Herrera, de fortalecer los PoloTIC, de crear otros PoloTIC en los otros municipios cabecera, y de ahí trabajar en las capacitaciones en los municipios aledaños, ¿no? Mínimamente tenemos que enseñar en toda la provincia programación, impresión 3D, robótica o electrónica, digamos que es el mismo concepto, pero tenemos que ir con esas tres capacitaciones para que todos los jóvenes de la provincia de Misiones puedan acceder a las nuevas tecnologías y puedan saber, ¿no? Muchos ya lo saben, pero les hace falta como el caminito institucional obtener ese certificado que lo avale también. La mecatrónica, la domótica, también son cuestiones que se vienen. Sí, sí, son cuestiones que ya están, de hecho tenemos uno de los emprendedores en el PoloTIC que se dedica a esto y le está yendo muy bien, trabaja muchísimo acá en la ciudad de Posadas y le están llamando también de otros municipios, pero bueno, en esto de llevar las capacitaciones también nos obliga a nosotros a seguir investigando cómo llevarla a través de un aula virtual, por ejemplo. No podemos seguir pretendiendo que hablemos de tecnología y estemos físicamente siempre, ¿no? Es decir, trabajar en una plataforma virtual, ya lo estamos haciendo, no es sencillo hacerlo tan rápido. Tengamos en cuenta que muchos de estos cursos que nosotros damos no existen ni en ninguna universidad ni en ningún terciario, es decir, también nos obliga a pulir el programa, a trabajarlo, probar, ver la respuesta, al alumno si aprendió o no aprendió, pero bueno, pero eso es lo que estamos haciendo hoy en día y ese es el objetivo para el año que viene. Ajá. Lucas, a propósito de esto, bueno, hay un desafío en el cual está el PoloTIC y que se viene este fin de semana, es un hackathon de gobierno, ¿de qué se trata? Bueno, este viernes y sábado hacemos el primer hackathon de gobierno, que es un hackathon, es una competencia en la cual, en base a distintos problemas o temáticas planteadas, los jóvenes tienen que elaborar soluciones. Generalmente son soluciones que impliquen la aplicación de tecnología, ya sea desde hacer una aplicación, hacer una página web, hacer un sistema informático, y al ser de gobierno es porque se van a plantear problemáticas a solucionar de distintos ministerios de la provincia de Misiones. Pongamos un ejemplo, decimos ecología, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Las quemas, es decir, cómo se están quemando nuestras chacras misioneras. Entonces, bueno, dar ese problema a los alumnos, hay más de 100 cupos para que se inscriban, y ellos deberían elaborar alguna solución para el problema de las quemas. Por ejemplo, una aplicación para que el equipo más cercano de ecología se entere de dónde está la quema y georreferenciar el lugar y ya tener una inmediata actuación. Por ejemplo, a nivel municipal podemos trabajar el reciclaje de residuos, la junta de la poda a los árboles, digamos, se puede tirar diferentes problemáticas y justamente en eso, cosa que no nos imaginamos, van a surgir en este tipo de eventos. ¿Y eso se vuelca a una plataforma después de trabajo en el Hackathon? El mecanismo que estamos utilizando es, va a haber un jurado el día sábado, son 28 horas de corrido, de hecho son muy pocos lugares 100 personas, pero es porque no entramos, o sea que el que quiere, está interesado en participar, de cualquier punto de la provincia, las inscripciones están en la página del PoloTIC, que es polotic.misiones.gov.ar. Entonces el día sábado un jurado va a elegir los tres mejores proyectos o soluciones encontradas. Eso se va a volcar en una plataforma y lo interesante de esta competencia es que el jurado no va a elegir quién es primero, segundo y tercero. Se eligen los primeros tres más puntuados y el público va a votar en una plataforma específicamente hecha para esto, cuál es la solución que le parece más efectiva. Y ahí se le van a asignar diferentes tipos de premios. Bien democrático el tema. Sí, bien abierto, la verdad que está muy interesante la propuesta. Bien, Lucas, muchas gracias por visitarnos, feliz año del PoloTIC. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias y bueno, esperamos que cada vez más jóvenes se sumen a las capacitaciones del PoloTIC. Bueno, así estábamos hablando con Lucas Romero Spinelli, referente del PoloTIC, del Parque Industrial, diputado provincial electo de Misiones sobre el año que cumplió el PoloTIC y además este hackathon de gobierno que se va a desarrollar viernes y sábado, viernes a partir de las 9 de la mañana, las inscripciones en la página del PoloTIC. Hay 100 cupos disponibles, tenés que apurarte para inscribirte con esta metodología que explicaba Lucas de trabajo.